Hola mi gente de YouTube, el día de hoy hicimos emprender la travesía y fuimos a probar el mejor pollo horneado de Santo Domingo así que ¡pum! voy a acompañar con esta travesía Inventando Tratando de buscar por donde le entre el agua al cobre Venga, que lo comenten los probos a la gente Llegamos al lugar más indicado El mejor pollo del Distrito Nacional según varias fuentes, horneado es aquí Yo él está metiendo manos ya, que lo está comprando el pollo y entonces, eso está full de gente y macabras Yo me quité la maquina y ustedes saben que aquí no es él Yo voy por una quinita aquí con el mamá porque por aquí no chancea, por aquí te quitan el celular así, sin tu pensar ¡Haleluya, señor! Prácticamente yo él está comprando su pollo entonces, se llama Pollo Los Hermanos ubicado en Villajuana por la oficina de la MED ¡Haleluya, señor! ¡Haleluya, señor! ¡Haleluya, señor! ¡Haleluya, señor! ¡Haleluya, señor! fin de lo que compramos en el pica pollo los hermanos, el mejor pollo de Santo Domingo Matan, 300 pesos que bárbaro siempre la protección con los manitos limpios tomatón porque yo saco efectivo por esta vaina, porque esa manito limpia no se encuentra no, usted sabe como es, pero usted le va a llegar al flujo ahora, dele está bueno, no estaban equivocados no, y esos quesos para llenitos de gente Matan esto había durado media hora para comer un pollo ahí, está bueno el sabor se le nota de derecho Matan ya había un olor en el frente Matan esto llega porque la gente tiene que vender por lo menos 100 pollo diarios, que se yo fin de semana, vamos que el diablo se le nota el sabor te conto que son las 9 de la mañana imagínate a las 12 si son las 9 a terminando el pollo allá pollo los hermanos, claro el pollo más delicioso de Santo Domingo pollo los hermanos en Villajuana no gusto un saludo al doctor Natra, si estás viendo este video, no es verdad el doctor Natra es loco con Villajuana doctor queremos ver tu casa Team pollo Villajuana yo creo que está los huesos en el hoguco me lo voy a comer de esa pijama este no lo va a ver nadie la más toda la gente que aquí tenga acceso al video jajaja jajaja